Ya estoy cansada de hacer todo el oficio de la casa, nadie me ayuda, José Gámez viendo vídeos y tu cara de hormiga no me ayuda, solo me miras y te haces el loco. Madre, yo, si te ayudo, y te quiero mucho, sé que estás cansada y yo lavaré todos los platos, pero, dile a José Gámez que nos venga a ayudar. Solo viendo vídeos, se pasa, me tiene enojado. Cara de hormiga, tienes razón, José Gámez, no hace nada, ahorita iré a decirle, ya vuelvo hijo. José Gámez, colabora, aunque sea arreglando tu cuarto está muy sucio. Mamá, quítate de la tele, estoy a punto de ver el directo de Mr. Steven, quítate por favor, si no te quitas me voy a bajar y te voy a pegar unos puñetazos en la cara, así que quítate ya, ¿oíste? No me faltes el respeto, si me tocas diosito te va a castigar, me pegaste, eres mal hijo. Eso es para que aprendas a no molestarme, así que vamos a prender la tele y vamos a disfrutar a Mr. Steven DC. No merezco esto, me trata mal, le diré a cara de hormiga, espero no se sienta mal. Hijo, te quiero decir, que José Gámez me pegó, estoy triste, y decepcionada no se que hacer ni pensar. Es un desgraciado, no te pongas triste, yo te quiero mucho, yo haré todo el oficio de la casa. Madre ve a descansar, yo estoy aquí, para ti, duerme, tranquila, eres la mejor madre del mundo. Cara de hormiga es el mejor hijo, ahora si a descansar, ando triste y cansada. José Gámez es rebelde, pero quiero dormir, luego soluciono los problemas. Ya terminé de hacer todo en la casa, ahora iré a reclamarle a José Gámez. Le pego a mi madre, es poco hombre. Le pegaste a mi madre, no vales nada poco hombre. José Gámez das pena. No me estés diciendo nada porque te voy a dar unos puñetazos cara de hormiga, ven pues si te crees tan hombre. Toma, para que aprendas a respetar a tu hermano mayor, toma, ven pues miedoso, pégame duro miedosos, como hombre. Cara de hormiga, eres una M, ven. Escucho golpes, ¿qué está pasando? Cara de hormiga y José Gámez están peleando. Ey, ¿qué pasa? ¿Por qué se pelean? ¿Quieren que les pegue yo, niños tontos? No te metas vieja, es pelea de hermanos, vete. No me provoques, porque te estás ganando un sartenazo. Toma acá esta para que me respetes. Acá el tuyo también, cara de hormiga. Respechen. Tú, José Gámez, no me vayas a pegar. Eso quieres hacer mejor, me voy, eres mal hijo. Sí, váyanse, a lo todo le voy a estampar un par de puñetazos si me están molestando acá en mi cuarto. Yo me mando solo, yo hago lo que quiera porque yo sé cuidarme, así que váyanse. Yo me voy a tirar mi siesta por acá para descansar un momentico, ¿ok? Un mensaje de oso, va a tener una fiesta. ¡Yupi! ¡Nos vamos para allá! Ahora sí, ya estoy listo para irme para la fiesta del oso TED. ¡Qué emoción la que tengo! Pero mi madre está durmiendo. Vamos a irnos así lentamente, callados. ¡Shh! A ver, ¿qué está durmiendo mi madre? ¿Qué está durmiendo? ¡Ah, sí, ahí está! ¡Nos vamos! ¿Dónde está cara de hormiga? ¿Dónde está cara de hormiga? ¡Ah, está haciendo los quehaceres! Nosotros nos vamos, somos rebeldes y nos vale madre la vida. Así que nos vamos a la fiesta. José Gámez, ya se tardó. Ya me aburre, escucho pasos, creo que allí viene. Si es el por qué te tardaste tanto, vamos, entra a las nenas, quieren verte. Perdón oso, me quedé sin gasolina, pero ya estamos acá para echarnos el bailón loco, el cumbión loco. ¡Uy! ¿Quién es esta nena de blanco? ¡Me encanta! Pero vamos a bailar y la vamos a seducir y la vamos a llevar a hacer el delicioso. Así que vamos bailando este cumbión bien loco, este cumbión bien loco. Estamos disfrutando la fiesta con alcohol y bebida. Ey, mi amor, acuéstate acá, yo me siento bien ebrio y hagamos el delicioso. Ay, te gusta, mami, te gusta, dímelo. A mí me encanta, ay, me siento que me voy a desmayar, pero estoy disfrutando. Me encanta, y a ti también, mami. Ey, José Gámez, ¿qué haces con mi sobrina? ¿Qué te pasa, respeta? Degenerado sucio. Ey, chachis, tu tío nos encontró, vámonos de acá. Me siento ebrio, pero escapémonos en mi auto. Ey, vámonos, corre, no puedo correr, me siento ebrio, corre, corre. Vámonos, vámonos, escapémonos, chachis. Perdón, es que no puedo hablar ni bien, chachis, vámonos. Mira, no, yo voy a manejar. Quítate, vámonos de aquí, vámonos de aquí, huyamos lejos. No te lleves a mi sobrina. Andan los choros sueltos, no vayas a Bimasaki, me escucharon. Espero no les pase nada, estoy triste y preocupado. Mi sobrina bella le quería hacer el delicioso. La quería para mi todita, ya la perdí, qué triste. Ay, chachis, ya me pasó lo ebrio, gracias por ese lineazo de cocaína. Ahora sí, vámonos a disfrutar a un hotel. Uy, ¿qué es esto? Son los cholos. No, no puede ser, explotaron nuestro auto. Chachis, corre, vámonos de aquí, amor. No, mi chachis, no, mataron a mi chachis, no puede ser. ¿Qué he hecho? No, vámonos, corramos. Me vienen siguiendo los cholos, no puede ser. No, chachis, se murió, no puede ser. ¿Y ahora qué le voy a decir al tío? No puede ser, estoy muy triste. No, creo que voy a agarrar este auto, voy a huir. No puede ser, ¿qué ando haciendo acá? Estos malos pasos no traen nada. Bueno, vámonos de acá, agarremos nuestra nave. Uy, yo creo que voy a atropellar a este cholo, toma. ¿Por qué mataste a mi chachis? No puede ser, otro y otro. Pero no se murió, estos cholos son inmortales, no puede ser. No quiero estar enojado con José Gámez, iré a resolver los problemas. José Gámez, ¿dónde estás, hermanito? No está, se fue de fiesta, ya me preocupe, le diré a mi madre. Madre, José Gámez no está en su cuarto. Se fue de fiesta. Presiento que le pasó algo malo, vamos a buscarlo. Vamos a su cuarto, José Gámez, ¿dónde estás, hijo mal educado? Cara de hormiga, no te preocupes. En este momento salgo a buscarlo. Espero esté bien, yo conozco por donde manejes, pero no hayas chocado. José Gámez, ¿estás bien? Mira cómo dejaste el carro. Ven, levántate, vamos al hospital para que te curen. Doctora, ayuda. Mi hijo bien herido, cúrelo, por favor. Me quebré mi piernita por tomar alcohol, por meterme drogas. Solo en las buenas están los amigos, en las malas solo existe mamá y papá Dios. Estoy muy triste. No sé qué me va a decir la doctora. Doctora, ¿qué me pasa? Ayuda. José Gámez. Soy la doctora. Me llamo Soledad. Acuéstate acá, te voy a revisar. Estás muy herido, pero agárrate esa medicina y te curarás. José Gámez, ten más cuidado y valora a tu madre. Ya estás curado. Que les vaya bien, cuídense. Espero verlos pronto, me siento feliz en ayudar. Madre, madre, ven, te quiero decir algo de corazón, algo que me nace. Quería pedirte una sincera disculpa porque me he portado mal. He sido un hijo mal educado. He tomado, me he drogado, pero tú siempre me aconsejas para que siga un buen camino y te lo agradezco mucho. Por eso desde hoy en adelante seré un buen hijo. Haré todo el quehacer de la casa. Voy a lavar los trastes y lavar la ropa. Tú solo descansa, por favor. Descansa, madre. Chicos, la verdad, los amigos solo están en las buenas. Porque en las malas solo está mamá y papá Dios. Así que chicos, espero les haya gustado este video para que reflexionen y valoren a su mamá. Así que chicos, aléjense de las fiestas, de las drogas y nos vemos hasta un próximo video. Gracias por apoyar. Son los mejores.